Me llamo Yuvali Mejía Mosqueda y soy en la categoría Mosca. Nos encontramos en Zacatecas, donde van a estar Eric el Terrible Morales contra el Travieso Barça en la exhibición. Y pues también es una oportunidad para mí el mostrar en mi talento el boxeo que tengo, mostrarlo ante esta gente de Zacatecas. Esta gente va a tener un espectáculo garantizado, porque somos dos guerreros mexicanos arriba del cuadrilátero y eso siempre garantiza una batalla dura. Me preparé a tope para esta pelea, entonces les garantizamos un buen espectáculo. Los yucatecos, los del sur, siempre son muchachos fuertes. Tuve una gran experiencia y un gran fogueo en internacionales también dentro de la selección y esto me prepara de cara a tope a este encuentro. Me gusta garantizar los knockouts porque esos se dan solos con el trabajo que siempre hacemos, pero les garantizo una gran, gran pelea y un gran espectáculo y posiblemente, y lo más seguro es que salgamos vencedores.